De los antres es el más solicitado, el Rodrigo y el Chino le han apodado Es muy joven pero ya tiene experiencia, hay motivos por los que usa la violencia El trabajo peligroso es efectivo, dicen que fue reclutado por el niño Las fronteras conozco como mi mano y en Sinaloa me miran como un hermano Yo tengo varios amigos con billetes y agradezco a los demás que me respeten A mi me gusta tomar juicio cerveza pero nunca se me sube a la cabeza Saludos para el que estancien con nosotros, son el Cheyo y mi compadre L.M. Gordo También otros que presento con orgullo, que son el macho que soy L.M. Uno Pesados como L.M. Grande y Vicente, les recuerdo lo que sea conmigo cuentes Dice el chino soy fanático a las armas y que los niños no intenten eso en casa Para eso estamos los antras pa' servirles y todos los contrarios van a morirse En este negocio hay gloria y hay infierno, no es tan fácil pero alguien tenía que hacerlo Ya con todos mis amigos soy alegre pero siempre muy activo y al pendiente 5-7 es el calibre de mis armas, hay de trabajo y lujosas pa' cortarlas Culiacán es muy peligroso en la mafia, si se portan bien aquí tendrán su casa Para festejar con gusto en mis terrenos, con las muchachas, las bandas y los norteños Van a Culiacán si to'y nuevos rebeldes, el whisky, las cervezas y otros placeres Para todos los amigos que yo tengo, un saludo del chino y aquí andaremos